¿Qué es eso? ¿Es eso? La black female es un monstruo muy terrible Esto no está mal, hablar de que los pescadores se hablan del megalodón porque es verdad, muchos pescadores afirman haber visto tiburones mucho más grandes que el tiburón blanco y también creen que el megalodón sigue vivo el personal también creo que sigue vivo y muchos amigos biólogos también lo que está mal de la película es que afirmen que es una leyenda mexicana prehispánica metiendo elementos culturales que no nos pertenecen yo estoy de Baja California Sur, estamos ligados al mismo cuerpo de tierra nosotros estuvimos divididos de México por mucho tiempo no tuvimos tradición prehispánica aquí eran nuestros mitos y leyendas muy diferentes así que hablar de Tlaloc y todos esos dioses no aplica yo creo que realmente solo utilizaron estas ideologías e ideas para hacerla más interesante porque ya existen muchas películas de megalodón en el mercado no digo que la película esté mala, molesto pero la trama de la película se ve mala por el trailer igual podemos verla a ver si hay algo rescatable pero no hay que dejarnos ya con que es una leyenda 100% mexicana es como cuando nos aplicaron la de la amarición de la llorona que prácticamente es solo el nombre y solo el hecho de perder sus hijos pero es algo totalmente diferente aquí aplica igual, o sea es verdad, los pescadores hablan de que si sea megalodón y le tienen miedo pero aquí ponen en una posición mítica lo cual no es verdad igual si ustedes ven la película y creen que que si esta bien llevada a cabo pues comentenmelo igual si yo veré la película y volveré a hacer otro video si creo que a lo mejor mi opinión de ahorita esta errada muchas gracias y seguimos en contact gracias